¡Suscríbete! En esta noche de luna Lanzamos una campaña Con los muchachos del grupo Marcelo Queremos los Eves a España No somos muchos, fíjate Te va a salir baratito Mientras yo puedo plancharte el de las tumbadoras Cuida, Francisquito Todo arreglado Che cabezón Ahí va, felicitaciones por el triunfo de ayer Festejate los goles contra el magro Dejate de joder Contra el magro Poco serio el partido ayer viene Ahí va Marce, Marce, Marce Parecemos pavotes Cuerpo saltando así Ya somos los palotes Hoppe, hoppe, hoppe Ya tiene algo en vista En el verano con Silvia Azule Ahora teatro de revistas Salomón, salomones y escoltores Compraron lentejuelas Piensan mostrar el tuje Igual que las gemelas Cuervo, 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 cuervo Hoy te pedimos poco A cada uno una compu O te hacemos Pokémon No se sacaño No se sacaño Cuervo votó Gracias amigos El Grupo Ráfaga ¡Gracias a Ráfaga!